Oh, era ese, macho. Oye, amigo, ¿sabes que una vez iba caminando por la calle y me cruzó a un poste de luz? Y veo el poste de luz y le digo, oye, ¿quién eres? Y me dijo que era un poste de luz. Ah, ¿sabes qué le dice un enano enojado a un enano bien? Hola, soy enano, ¿y tú quién eres? Hola, también lo soy. ¿Sabes por qué una gachita no puede? Ah, amigo, es malísimo. Pero, ya de ejemplo, que puedo improvisar un chiste totalmente malo, el peor de todos los chistes. Capaz que pongo esto y zafa un poco. Capaz que zafa un poco. ¿Es bueno o no? Es bueno. ¿Qué? Gato, estaba por comerme esto. ¿Por qué? No sé, ¿alguien sabe por qué? Déjenmelo en los comentarios. Mirá, era la funda del auricular, amigo. No sé por qué me lo iba a comer. Yo casi me como la funda del auricular. Y tu hermana, casi se come la pica. Es malísimo, pero buenísimo. Hemos tiempo, ¿entendés? Porque, ya lo que diga, puede quedar bien. Porque el ciclo cayó en África. Porque qué encontró blanco a... Después me lo agradecés, mi rey. Después me lo agradecés y... Y nada. Son 8000 bits. Vos sabés, compa. Te re segundí. El chiste fue muy malo, amigo. El chando se rió. Yo te segundí con el ruidito. 8000 bits. Ay, ¿qué te cuesta, amigo? ¿Qué te cuesta? Se le ha robado, amigo. Tranquilo. Tira, amigo. No robes. Ni dones plata al streamer. Porque eso es de boludo. O, si quieres, no es de boludo.